Hace 10 años, muy contento de estar en la institución, agradeciendo a las autoridades, al doctor Mainetti que nos acompaña hoy. Y muy contento porque está yendo mucha gente, así que es una fiesta como siempre venir a este club. Bueno, la importancia para ustedes de encontrar esta respuesta. Fundamental. Además es un club que abre sus puertas para los vecinos, es una colecta abierta a toda la comunidad, y la gente viene muy contenta, se ha acercado mucha gente, y para nosotros es muy importante visualizar la hemoterapia, que la gente se acostumbre a esto, pueda donar sangre en un club como este, en su barrio, en una empresa, en una sociedad de fomento. Para nosotros es importante que la gente nos vea, se acostumbre a vernos. De esta manera, cada vez tengamos más donantes, gente joven, hoy veo mucha gente joven acá, mucha gente que dona por primera vez, para nosotros es muy importante. Hoy, como siempre digo, la ciudad de La Plata, por ejemplo, tiene 5 centros de trasplantes, es una ciudad que crece y toda la población crece en número, así que nosotros necesitamos de la colaboración y la ayuda de toda la gente. Tenemos que sumar donantes día a día, porque bueno, tenemos que estar preparados como para responder a toda la demanda que tenemos. ¿Hay colectas próximamente? Por supuesto, gracias a Dios, cada vez más. Mañana vamos a estar en el Sindicato Municipal de Ensenada, también esperamos mucha gente, a toda la población de Ensenada que se acerca, que vamos a estar hasta las 13 horas. Y el día viernes vamos a estar en el Colegio de Ingenieros, por primera vez, la institución nos invitó a estar frente de la cancha de la institución amiga de Estudiantes de La Plata. Así que bueno, los esperamos también a todos ahí y muy contentos. Bueno, doctor, no voy a decir sangre azul y blanca, pero colores alusivos sí. Sí, desde ya, es un gusto estar aquí con los amigos del Instituto, de Hemoterapia, como ya llevamos creo que la colecta número 20, ya en 10 años. Y esto que bien decía Luis, ¿no? De reforzar el vínculo de las instituciones con la comunidad. Gimnasia no es solo fútbol, no es solo básquet, no es solo volei, sino es estar presente cuando alguien de nuestra ciudad también lo necesita. Y bueno, y esta donación de sangre no hace más que reforzar el vínculo con la comunidad, ¿no? Yo creo que si algo que nos caracteriza a los hinchas de gimnasia es poner el corazón para el otro, ¿no? Y no por nada, don René Favaloro es uno de nuestros emblemas, ¿no? Ahora, es importante, como decía recién Luis, la cantidad de gente que viene. Porque hemos venido en temporadas anteriores, tempranito, y por allí el movimiento de donantes no era tanto. La verdad que en esta edición, en una fecha importante para ustedes, también en el día del aniversario del club, es importante el número, el pronóstico es muy bueno. Sí, desde ya, a veces lo numérico puede pasar por distintas circunstancias ajenas a nosotros, pero, como bien decís, sabemos que el 3 de junio y el 10 de diciembre, que es el Día Internacional del Hinchas de Gimnasia, son dos fechas que ya están en calendario. Es más, con Luis nos hablamos unos días antes, pero ya sabemos que eso ya está así. Y en general, si no me falla la memoria, creo que por lo menos de las últimas 6 o 7 colectas, siempre hemos superado los 100 donantes, 120 hemos tenido como máximo, 105, 110, pero siempre más o menos es un número importante. Hoy pareciera que vamos a superar los récords, pero bueno, esperemos. El boca diurna, digamos, da bien.